¿Cómo se calcula el máximo común divisor de 18, 24 y 36? A continuación os voy a explicar el método más rápido de calcular el máximo común divisor escrito MCD, en este caso de 18, 24 y 36. Mirad, hemos hecho una rayita vertical. A la derecha de la rayita vertical vamos a escribir los primeros números primos. Como bien sabéis, un número primo, si solamente tiene dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, etc. Pero solamente vamos a escribir aquellos números primos que sean divisores de los tres números a la vez, de 18, de 24 y de 36. Vamos a comenzar con el número 2. El 2 sería el divisor. 18 entre 2 es igual a 9, 9 por 2 es 18. 24 entre 2 es igual a 12, 12 por 2 es 24. Y 36 entre 2 es igual a 18, 18 por 2 es 36. Ahora, el 9, el 12 y el 18, los 3 a la vez, solamente se pueden dividir entre el siguiente número primo. Entre 3, 9 entre 3 es igual a 3, 3 por 3 es 9, 12 entre 3 es igual a 4, 4 por 3 es 12 y 18 entre 3 es igual a 6, 6 por 3 es 18. Y hemos terminado. ¿Por qué? Porque el 3, el 4 y el 6 no se pueden dividir entre el mismo número primo. Así pues, el máximo común divisor, o sea, el mayor de los divisores comunes, va a ser el resultado de multiplicar los factores primos o números primos que han quedado a la derecha de la rayita vertical. En este caso, 2 por 3. Mirad, 2 por 3 es igual a 6. Por consiguiente, el mayor de los divisores comunes a 18, 24 y 36, que sería el máximo común divisor, es igual a 6. Comentad si os lo habían explicado así, o por el contrario, os lo habían explicado descomponiendo los tres números por separado, o calculando los divisores de 18, 24 y 36. Mirad, seguidme en el canal de YouTube Podemos Aprobar Matemáticas. Allí encontraréis más de 4.000 vídeos de educación infantil, primaria, secundaria y acceso a la universidad EBAU. Un saludo.